Esta solución tan rápida permite que se hayan solucionado los problemas que existían de manera rápida. La incertidumbre ha desaparecido en un periodo de tiempo muy corto y que los bancos españoles han estado y seguirán estando en disposición de seguir financiando el proceso de recuperación económica. Sabéis que es la primera vez que se aplica un nuevo norma europea de resolución bancaria. Ha sido, en el caso que hemos conocido, se ha logrado ejecutar una operación compleja en muy pocas horas con una inmediatez bastante importante y desde este punto de vista yo creo que tenemos que tener satisfacción por la forma en la que se han conducido todas las decisiones complejas, difíciles, con nuevas autoridades involucradas, con el Banco Central Europeo, con el Consejo de Resolución Bancaria de Bruselas, se han coordinado de manera muy eficiente y han limitado el periodo de incertidumbre a prácticamente el mismo posible. Pero de nuevo, el mensaje para los clientes del Popular es que van a poder seguir operando como venían, haciéndolo estaba con una mayor tranquilidad y con la garantía que supone la pertenencia a un gran grupo bancario. Gracias, señor.